El actual entorno laboral es dinámico, competitivo y exige que las organizaciones se adapten a los cambios que presentan en el mercado. Frente a este panorama, la dirección de proyectos se ha convertido en una herramienta de creación de valor para las empresas. La Universidad de Piura, consciente de su compromiso con la sociedad, presenta la tercera versión de la maestría en dirección de proyectos, basada en dos estándares internacionales, el PMI, procesos e IGMA en competencias. Nuestros alumnos se van a certificar en ambos estándares internacionales. La maestría en dirección de proyectos tiene una plana docente altamente calificada con expertos nacionales e internacionales. Ellos impartirán sus conocimientos y compartirán sus experiencias a través de clases magistrales y metodologías activas. Hemos diseñado un plan de estudios para que el participante pueda desarrollar su tesis o trabajo de investigación a lo largo de la maestría y obtenga el grado de máster a finalizar sus estudios. La maestría es de clase mundial, no sólo por la talla de sus docentes o por la metodología utilizada, sino porque procuramos que nuestros estudiantes tengan experiencias académicas y visitas a megaproyectos en Europa, en Estados Unidos y Latinoamérica a través de un programa especialmente diseñado. Estamos seguros de la experiencia enriquecedora que vivirán cada uno de los participantes en la maestría en dirección de proyectos. Los esperamos.